Buenos días, ¿qué tal? Madre mía, llevo una semana sin decir esta frase, se me hace rarísimo otra vez, como podéis ver tengo todavía aquí todas las maletas y tal, llegamos ayer y bueno me he tomado una semana de vacaciones como habéis podido notar, hoy voy a subir el vídeo de la semana anterior, no de la semana de vacaciones sino la anterior, la séptima semana, esta sería la novena, así que la ocho no existe y bueno pues me la he tomado de vacaciones, tumbada con mis chopitos, con mis cervecitas, totalmente de vacaciones, ahora vamos a ver el resultado porque no es que haya hecho mucho ejercicio, no, no he hecho mucho ejercicio y hoy volvemos a la carga a ver qué tal la resaca de las vacaciones. La habéis visto, ¿no? 4 kilos. A ver cómo coño los bajo yo. Efecto rebote total, estoy un poco sorprendida la verdad porque, vale, he comido, he vivido, yo creo que ha sido más que nada el tema de la hidratación, no he vivido casi agua y hemos bebido refresco, cervecita, tinto, vaya mierda, ¿no? Estoy aquí dándole vueltas y la verdad es que, no sé, el sedentarismo también, las siestas, sí se ha juntado todo un poco, pero bueno, tenemos la fuerza, ¿no? La tenemos, seguro. Volvemos a la carga y aquí tenemos la comida que es hamburguesas de ternera y la ensalada típica y agüita, mucha agüita. Ahora voy a hacer el reto, llevo una semana sin hacerlo, así que vamos a retroceder un pasito y voy a hacer 30 segundos y ya mañana, a partir de mañana ya haríamos el resto de segundos y como digamos que se hace 30, 35, parón y otra vez 35, no voy a hacer el día de descanso y así, todo seguidito, hasta el siguiente descanso, eso sí, así que vamos a ello. Buenos días, nos hablo así bajito porque está mi chico durmiendo, ya estamos a martes, voy a presentaros el desayuno, voy a comer dos tomates kumato con tres lonchitas de jamón y ¡ay! como echaba de menos esto, mi café, mi café, mi café, mi café trampantojo con achicoria y nada, no sé si lo podéis ver, tengo aquí el pelo envuelto en una bolsa y es que me he hecho una... me he hecho aquí un mejunje, un hard attack con un montón de acondicionadores, aceites, esta mascarilla que me está volviendo loca de las, para recuperar un poquito las puntas de... del maltrato playero y nada, me la di anoche y he estado toda la noche con ello puesto, ahora haré elíptica, lo juro, lo prometo y nada, aprovechando que luego me tengo que duchar, pues ya me ducho entera con pelo y todo. y nada, a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos. Bueno, ya habéis visto, he hecho media horita de elíptica, he hecho también el reto, parece que hoy vamos bien, Fanny, hoy bien. Buenos días, ya estamos a miércoles y bueno, hoy nos hemos levantado un poquito más pronto porque tenemos que hacer la matrícula online y nada, antes de que nos pase algo, papeleos ya sabéis, lo que me gusta hacer, sí, y más por internet, es mi pasión, entonces queríamos prevenir, hoy es el primer día de matriculación y nada, por ahí está mi desayuno, que voy a desayunar una rodajita de piña con un poquito de pavo o ajo en sal y mi café trampantojo, así tenemos proteínas, fibras, hidratos, tenemos todo. Así que a ver qué tal se nos da aquí la matrícula, la aventura online. Despacito, respira tu cuerpo despacito... ¿Vamos mi sello? Sí, vamos mi sello. Buenos días, ya estamos a jueves y me acabo de dar cuenta que no he grabado y me he comido el desayuno pero bueno, me he comido un comato con tres lonchas de jamón y mi cafetito estoy pensando en hacer tres recetas trampantojas de dieta para el canal así que estados atentos que habrá por ahí cositas dulces y muy ricas y prohibidísimas seguro y nada, hoy el plan no sé cuál va a ser hoy tocan 45 segundos que es... no he llegado nunca a los 45 segundos estoy un poco acongojada y no sé, a ver qué tal se nos da el día ¡Nos vamos viendo! Bueno pues vamos de excursión a un sitio que no sabemos si va a estar abierto cuando lleguemos todo se ha dicho y nada, vamos a ir a la uni, he estado llamando y ha sido imposible así que... madre mía, madre mía que eso, que ha sido imposible así que hemos decidido ir directamente a ver si puedo entregar ya todo, finiquitarlo todo, olvidarme ya hasta septiembre y que me digan el día tal empiezas y yo iré así con mi carpetita y mis bolis de colores y esas cosas que me hace mucha ilusión, la verdad es que estoy bastante acojonada porque llevo mucho tiempo sin estudiar pero... bien... pero bien... ¡Hola bonitas! ¡Hola bonitas! ¡Nah! pues eso, que... déjame, que sé que estoy todo sudada pues eso, que ya hemos hecho la matrícula, estamos muy muy felices y vamos a... y vamos a comer por ahí para cerrarlo, ¿a que sí? ¿eh? sí, sí, sí y nada pues, a ver dónde vamos y luego esta tarde he quedado con mi amiga Rochi, otra vez, que hace mucho que no nos vemos desde la semana pasada, que es la chica con la que fuimos a Huelva, que ya vivía allí y... nada, que si no habéis visto el vlog, pues ya aprovecho y os lo dejo por aquí o por aquí, o abajito en la caja de información que va a estar ahí el vlog, a ver si lo tengo listo sí, muy bonito, con mucha música, mucho guay y nada, que estoy muy feliz ¡Ay! ¡Hola bonitos! bueno, ya hemos terminado el jueves, ya estamos al final voy a cenar dos paquetitos de estos de... de pescanova, de... cangrejo, que no me salía y un... y un huevo duro tengo las piernas cansadísimas, cansadísimas y mañana vamos a estar todo el día afuera así que me tocará ponerme deportivas para descansar un poquito de los pies y nada, ya ha sido un día muy guay al final hemos hecho un montón de cosas me he comprado un montón de cosas en el primar y ya os haré un par de vídeos, dos vídeos enseñándoos las cositas y nada, que... a descansar y a disfrutar del jueves que mañana toca viernes, viernes, viernes ¡Buenos días! ya estamos a viernes ¡Bien! bueno, eh... me he pesado y la cosa va bastante bien os voy a dejar con la intriga y vamos a presentar el desayuno tomatito con jamoncito y mi cafetito trampa tojito y... una pregunta hacia el aire ¿sabéis de algún tipo de cereal en plan crunchy, en plan que se pueda comer, no diluido ni nada sino cereales para desayunar que me da el antojo y es que no sé no sé dónde comprarlo o qué tipo, los que sean más saludables que engorde menos, que no tengan azúcares grasas, trigos esas cosas si sabéis de alguna web o de algo en plan Carrefour o supermercado y tal, pues dejádmelo en comentarios, please, vale muchísimas gracias, que sois los mejores a ver qué tal va el viernes buenas, bueno pues estamos en estamos en Camarma para cuando quieres salir cuando no, no, ¿sabes? venga, vale, y encima invitándome pues es lo que hacemos en Camarma al final, para comer hemos comido fuera porque hemos fumigado la casa que tuvimos un pequeño problema con el perrillo, con el tema de garrapatas y tal y como dimos bien de spray y bien de eso digo, vámonos a salir porque si no nos vamos a morir aquí respirando un producto taco y hemos ido al al Dominos, a este bufé libre de Dominos y tal y ahora pues no sé dónde vamos a ir porque es bastante tarde y ahora estamos esperando a mi amiga Sheila estoy aquí en la iglesia de Camarma ole la verdad es que esta pared es muy bonita para grabar queda muy chula y nada ahora esperad ya mañana que mañana nos vamos a cambiar de look lo grabaré todo no os preocupéis y el domingo voy a o sea, ayer esto lo estaréis viendo el lunes pues ayer subí el blog de de Huelva que ha quedado bastante bastante curioso así que pues nada un beso enorme y mañana nos vemos más y mejor buenos días bueno, pues aquí tenemos el desayuno nos hemos comprado yo me he comprado un sándwich de queso y nueces y una botellita de horchata que nos encanta y nada vuelvo a venir con el moño preparada para la segunda parte de mi cambio de look si queréis el mismo resultado con la misma profesionalidad tenéis que venir a Perú de mi mami bucles en Olmeda de las Fuentes número 4 Alcala de Henares recordadlo siempre pues nada dejo de hacer spam y vamos a ello bueno pues para no perder costumbre vamos a ir a comer albis así que ahora os voy a enseñar qué voy a comer hola bonitos ya estamos a domingo y vamos a empezar bien el día que me he pesado y no vamos mal con el desayuno me he hecho dos fajitas aquí están mira dos fajitas de Philadelphia con pavito y una buena rodaja de piña me he quedado sin leche así que ni café trampa antojo ni batido de chocolate tendremos que esperar a mañana que hagamos la compra a ver qué tal se nos da el día buenas bueno vamos a despedir esta semana de una manera un poco un poco ortodoxa y es comiendo pizza sí hoy juega el Real Madrid contra el Manchester United y lo vamos a celebrar la vuelta de la pretemporada preliga pre lo que sea con pizza esta semana ha sido una locura hemos comido casi siempre casi todos los días todos los días alguna vez una vez al menos fuera me he estado controlando esta es la octava semana que sería en realidad la novena porque la semana de vacaciones no la hemos contado pero bueno sería la 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 novena la semana y mañana empezamos 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 la décima que es el tercio de lo que llevamos de reto en cuanto a peso no he perdido nada pero en cuanto a actitud a ganas a objetivos cumplidos a composición corporal estoy muy bien estoy haciendo un reto que jamás hubiera podido lograr si no llegase por vosotros por la motivación que me dais de plancha llevo ya un minuto de plancha mañana volvemos al minuto pasado minuto 5 segundos minuto 10 segundos y así hasta los tres minutazos que voy a conseguir que lo voy a conseguir estoy haciendo bastante ejercicio estoy que si me la salto una vez no pasa nada mi actitud sigue positiva sigue con mi objetivo clarísimo y que lo voy a conseguir claro que lo voy a conseguir y nada que muchísimas gracias por todo el apoyo de verdad y vamos a por ello vamos a terminar bien la semana y con una actitud con una sonrisa de oreja a oreja mua